¡Hola! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! 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 ¡Hola, Titi! ¡Hola! ¡Cámara! ¡La cámara! ¡Cámara! 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 ¡Sorry, I had to get somebody to open the door! ¡Hola, Tío! ¡Hola! 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 ¡Habla Urián! ¡Habla! ¡Ajá! ¡Ok, bueno! ¡De bye! ¡De bye! ¡Urián! ¡De bye! ¡Ja! ¡ включ혈z! ¡ LEE! ¡Vios! ¡Ajá! Gracias por ver el video.